¡Hola a todos! Les doy la bienvenida a esta retransmisión de lo que esperamos que sea un partido emocionante. El torneo va avanzando poco a poco hacia la fase eliminatoria, en la que los equipos ya no tendrán colchón de seguridad. Los espectadores están ansiosos y expectantes por el desarrollo de un partido que esperemos esté a la altura. El estadio está bañado de rojo brillante, incluso en su piel exterior, cuando sus temidos propietarios juegan en casa. Tal vez suene a Topicazo, pero ¿a quién ves como el jugador clave del encuentro? Thomas Buller, ese goleador discreto, que no es ni un delantero centro, ni un media punta, ni un volante. No sabes muy bien de qué acaba jugando, pero sabes que siempre te acaba haciendo goles, que siempre está en el sitio justo. No es un jugador muy estético, pero yo en mi equipo le quiero siempre a Thomas Buller. Me parece bien, no tengo ningún argumento para refutar lo que has dicho. ¡Comienza el choque! Balón en largo. ¡Una lección de juego combinativo! ¡Gran juego de toque! ¡Le pega duro! ¡Y va directo a fuerza! ¡La manda arriba! ¡Kimmich! ¡Retrasa! ¡Busca el hueco por arriba! ¡Ahora es claro! ¡Saque de puerta! ¡Ahora es claro! ¡Busca el hueco por arriba! ¡Busca el hueco! ¡Busca el hueco por arriba! Un gran salto, pero no ha podido dirigir el cabezazo. Había muchas opciones, pero muchas de remate en el área. La estrategia ofensiva les está funcionando. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justicia? Al árbitro también le ha parecido falta. Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura. ¡Ha conseguido despejar la bola! Muy buen despeje y además muy largo. ¡Eso es saque lateral! ¡Parece que sale de esa! ¡Tina cuelga! ¡Y menuda sandía! ¡Parece que sale de la bola! El Bayern de Múnich trata de crear juego. Goretzka. El Bayern de Múnich puede estar contento con la posición. ¡Millen! ¡Una jugada preciosa! ¡Piro no ha conseguido marcar! Estas son las jugadas que me encantan, la verdad. Le han sacado el partido de la pareja para ver si se pasa por el centro. Con un poquito más de suerte, estarían cerrando un golazo de Tinalini. Kimmich. ¡Balón para arriba! ¡El esférico sale rechazado! ¡Guillerme! ¡Muy pero que muy bien jugado! ¡Les ha sacado de apuros! ¡Kibic! ¡Retrasan el balón y vuelven a empezar! ¡Tiene opciones de pase en la banda! ¡Consigue sacar ese balón! ¡Será saque de banda! ¡Qué buen juego de pies! ¡Busca una buena jugada! ¡La recibe! ¡Decide jugar por la izquierda! ¡Hasta el quinto pino! ¡Balón arriba! ¡No se complica! ¡Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios! ¡Hay que ordenar tácticas e ideas! ¡Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico! ¡Un partido sin goles! ¡Pero muy táctico! ¡El Bayern de Múnich entra en el túnel de vestuarios sin hallar la red del rival! ¡No hemos visto movimiento en el marcador! ¡Y los dos equipos saldrán a la segunda parte tal y como comenzó el partido! ¡Vamos allá! ¡Comienza la segunda mitad! ¡El Bayern de Múnich en general ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones positivas de esta primera parte! ¡Pero ojo eh! ¡Han desperdiciado ocasiones y tienen que buscar soluciones! ¡Porque de momento absolutamente nada! ¡El Bayern de Múnich trata de buscar esa chispa! ¡Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un paseo por el centro para romper la defensa! ¡Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas! ¡Quieres jugarla rápido hacia adelante! ¡Puede acabar en la red! ¡Prueba el disparo! ¡Más en profundidad a Müller! ¡Más en profundidad a Sané! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Desde ahí debe intentar centrar! ¡Qué buen corte! ¡Al ser dentro del área se la jugaba! ¡La entrada ha sido limpia! ¡Manda un pase en largo! ¡Pone esa bola en profundidad! ¡Es demasiado larga para su compañero! ¡Pase en profundidad a Mane! ¡Va por el gol! ¡No! ¡No ve puerta! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. ¡Avanza por el centro! ¡Weller! Este partido puede cambiar de dueño en un tris. A ver qué se saca de la manga. Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. A mí me parece que al final había demasiada gente dentro del área. Resultaba imposible disparar con precisión desde ahí. ¡Vale! Davis. Una gran jugada por la izquierda. Sacarán Petróleo de ahí. Se trastabilla. Un pase realmente fuerte hacia arriba. La manda lejos y no se complica Creo que se merecen más, se nota que están intentándolo por todos los medios Gran trabajo por su parte Acaba de regalar ese saque de banda Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Logra despejarla El Bayern de Múnich se va con todo a falta de pocos minutos Más lo que añada el colegial Vuelca el juego a la banda derecha Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades Bueno, bueno, esto es un escándalo, tienen que jugar rápido, será demasiado tarde La pueden liar si combinan con los delanteros ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido Se acabó El árbitro pica el final Ha sido muy mal día para los delanteros de ambos equipos Los defensores han vivido una tarde tranquila ¿Cómo has visto el duelo, Maldini? El Bayern Múnich no ha tenido el hambre de gol ni la garra para ganar este partido, la verdad Yo creo que daban por hecho que iban a ganar y no han salido a jugar con la mentalidad adecuada Y aquí concluye nuestra retransvisión Gracias Maldini por acompañarnos hoy No, gracias a ti por invitarme